En las instalaciones de la Fundación Universitaria de Popayán se realiza una exposición completa de diversos sectores como gastronomía, artesanía, cosmética natural y muchos más. De esta manera es como varias instituciones unificaron esfuerzos para apoyar los emprendimientos locales y regionales. En este momento nos encontramos desde la Fundación Universitaria de Popayán donde hay una serie de exposiciones, debido a esto es denominado Exposición Artes y Oficios. Encontramos a varios estudiantes de la misma universidad con sus emprendimientos, vamos a hablar con una de ellas con un emprendimiento muy interesante como lo es Timbu Orgánicos. Le damos la bienvenida. Hola, muy buenos días, soy estudiante de aquí de la Fundación Universitaria de Popayán del Programa de Contadoría Pública. Nos dan este espacio para hacer impulsar nuestros emprendimientos. Manejamos todo lo relacionado con chocolatería, chocolate orgánico, manejamos también chocolate instantáneo y bombonería rellena, bombonería fina a base de chocolate y pinturas a base de cacao. Tenemos nuestra sede, es un emprendimiento familiar, trabajamos en conjunto en la finca y parte del proceso lo terminamos aquí en Popayán, el empaquetado y lo que es el emoldado. Manejamos chocolate de canela, clavos y canela en presentación de 250 gramos, también chocolate natural, chocolate instantáneo, pues para sus desayunos es muy práctico y pues para detalles y todo tipo de ocasiones de eventos, fiestas y demás, lo que es bombonería. Nos puedes encontrar en las redes como Timbu Orgánicos, Facebook, Twitter, Instagram y en la red de WhatsApp 316-732-6068. Hacemos pedidos a domicilio en toda la ciudad y en Timbío también. Hablemos un poco del proceso también, ¿cómo es este proceso? ¿Cuánto se demoran? ¿Cuál es el paso a paso que ustedes le dedican a Timbu Orgánico? ¿Qué hace? Ok, en cuanto a la cosecha, debe hacerse una breve selección de acuerdo al tamaño para el tipo de tostión, también el descascarado y por ende la molienda. Ahora vamos a implementar lo que es la parte de refinar, refinar el chocolate, sacar nuestras propias coberturas en diferentes porcentajes al nivel comercial. Emprendimientos muy interesantes son los que nos encontramos aquí en la Fundación Universitaria de Popayán y tenemos estudiantes, egresados, gente muy joven que le está poniendo la ficha a emprender. Algo muy interesante que nos encontramos es con verde esencia, son productos naturales y también importante mencionar que es un negocio familiar, pero van a ser ellas quienes nos cuenten un poco al respecto. Bienvenidas. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Montenegro, como lo dice Sofía, es un emprendimiento familiar. Somos dos hermanas que decidimos emprender. En mi caso, yo soy egresada de la Fundación Universitaria de Popayán y en este momento les presento a mi hermana, quien les va a hablar un poco sobre el proceso y sobre los productos que ofrecemos. Gracias. Bueno, mi nombre es Paula Montenegro. Lo que queremos con verde esencia al lograr que la gente se cambie a utilizar productos naturales que van a ser muy beneficiosos para la piel. Entonces, nosotras como hermanas utilizamos estos productos, los utilizamos en casa y decidimos mostrarlo al público y lograr que por medio de ello la gente tuviera los mismos beneficios que nosotras. Entonces, nace la idea, la empezamos a proyectar, a hacer ensayos, pruebas. Fue como un año más o menos y logramos la efectividad y hoy en día pues ya empezamos a salir. Hacemos todo el proceso nosotras desde coger la glicerina natural con todos los aceites, hacemos los extractos de las plantas, todo el proceso lo hacemos con nuestras manos y el resultado ha sido muy beneficioso. Hablemos un poco de los productos. ¿Ustedes qué productos ofrecen en este momento? Bueno, en el momento tenemos jabones, tenemos jabones de manzanilla, de caléndula, de avena. Los tres están elaborados con glicerina vegetal y plantas seleccionadas. Entonces, los tres pues la verdad son bastante hidratantes, nutritivos, 100% naturales y el desodorante natural que es a base de piedra lumbre y hierbabuena. Lleva un promedio de dos años. Ese es un proyecto que empezó mi hija. Yo le estoy colaborando. Atiende eventos, hace tortas, postres, todo lo que tenga que ver con pastelería, repostería y comidas. El tema de atender eventos, ¿cómo lo han manejado? ¿De qué manera? ¿Hacen todo tipo de comida? Sí, ella dependiendo de lo que busque el cliente. Si necesita una cena, ella se la prepara. Si gusta que la atiendan también. Y los pasteles personalizados. Hablemos de este tipo también de exposiciones donde ustedes tienen la posibilidad de mostrar su producto. ¿Qué le parece esto? Excelente, excelente. Es una buena oportunidad para los emprendimientos. Finalmente, una invitación a toda la gente de Popayán para que los conozcan, para que los visiten y disfruten de su producto. Con mucho gusto. Por favor, vengan a visiten, colaboren con el emprendimiento del Cauca. ¡Gracias!